Palabras que son luz, reflexión del evangelio del día. Bienvenidos. Y descubre que su suegra está enferma. Jesús obra el milagro de la sanación. Después vamos a ver en el evangelio cómo cuando una persona, en el caso de la suegra de Pedro, recobra la salud, se pone a servirlos. Esa es la actitud que debemos tener siempre que Dios ha obrado en nuestra vida, servirle a los demás. Pero hay un hecho que va a seguir marcando la constante de los evangelios de estos días. Jesús sale, retoma su labor de predicar, pero se va a dar cuenta que mucha gente va a empezar a reconocerlo como hijo de Dios. En especial, aquellos que están bajo el poder del mal. Jesús les calla. Jesús intenta que esto no se vuelva motivo de conflicto y de guerra entre la gente. Pero al final del evangelio, al ver la acción de Jesús, mucha gente intenta retenerlo y no dejar que Jesús siga su misión de evangelización. La pregunta es, primero, cuando hemos sentido el poder de Dios, la acción de Dios en nuestra vida, ¿nos hemos puesto a servirle a los demás? Otra pregunta podría ser, ¿hemos dejado a Jesús retenido en nuestro corazón? ¿No lo hemos dejado que salga en busca de aquellos que también necesitan escuchar el mensaje? O a veces queremos retener a Jesús, como hacían muchos al ver lo que oraba con poder, al ver lo que seguro les daba el pan, que seguro les daba el mensaje de la palabra. Hemos intentado retener a Jesús. Pues la invitación del evangelio hoy es a que obremos con plena libertad y dejemos a Jesús ser libre. El mensaje de Jesús tiene que llegar al corazón de cada persona que lo necesite. Que el Señor te bendiga y te acompañe y te guarde siempre y hasta que Dios nos dé una nueva oportunidad. Muchas, pero muchas bendiciones. Gracias. Gracias.